hola y vamos a ver cómo programar tema oscuro en el minarzo 50 y prime para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes entramos en la pestaña pantalla buscamos tema oscuro es la segunda pestaña que vemos pues entramos y podemos entrar en programación existen dos programaciones primera programación a una hora personalizada significa que creamos nuestro propio horario desafortunadamente no se puede elegir el día entonces no podemos elegir si se va a repetir o no eso significa que cada día a las 11 se va a activar y cada día a las 7 se va a desactivar y claro que en cualquier momento podemos desactivar esa programación o cambiar el horario pero si no se puede elegir el día otra programación que existe es la automática desde el anochecer hasta el amanecer y no se puede no se puede programar el horario porque es una programación automática que se va a ajustar dependiendo del país en el que vivimos de la zona en la que vivimos pues no tenemos que hacer nada la programación ya funciona y es todo muchas gracias por ver el vídeo